En la feria de CPG Me encontré una naranja Porque me la voy a comer Me la voy a comer Ay, qué rico ¡Papi, papi! ¿Qué pasó, bochinchito? Acabo de ver un ratón gay ¡Se ha pendejo, mijo! ¿Cómo sabes si es gay? Porque lo vi salir del closet ¡Qué bochinche! ¡Qué bochinche!